Estoy con mucho cariño para mi linda tierra del Mercurio Vos te obligas querido, el rumbo rojo para ti ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo adonar? ¿Quién me andaba buscando para llenar por antes? ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo adonar? ¿Quién me andaba buscando para llenar por antes? Esas caricias tú mías, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para llenar por antes Esas caricias tú mías, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para llenar por antes Aquellos besos tuyos fueron los culpables Para yo enamorarme de una hermosa ya cuchara ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo adonar? ¿Quién me andaba buscando para llenar por antes? ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo adonar? ¿Quién me andaba buscando para llenar por antes? Esas caricias tú mías, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para llenar por antes Esas caricias tú mías, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para llenar por antes Solo te pido mi amor, mañana no quiero llenar Así como me buscaste sepa como somos parte Solo te pido mi amor, mañana no quiero llenar Así como me buscaste sepa como somos parte Solo te pido mi amor, mañana no quiero llenar Así como me buscaste sepa como somos parte Solo te pido mi amor, mañana no quiero llenar Así como me buscaste sepa como somos parte Así como me buscaste sepa como somos parte Y vamos a batiendo Musa que goz, musa que goz, musa que goz Y vamos, y así y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.